Los últimos días, porque no fue solamente ayer, antes de ayer también, hubo distintos funcionarios del gobierno de Putin, inclusive el propio Putin, que alertaron al mundo que ante la injerencia de cualquier otro país en los asuntos de Rusia, es decir, que Rusia considera, por supuesto, que Ucrania le pertenece y que lo que está haciendo es invadirla para quedársela, automáticamente va a recibir una respuesta relámpago una respuesta, dicen que con armamento que solamente Rusia tiene, recuerden que Rusia hace dos semanas presentó y televisó y transmitió el lanzamiento de un misil hipersónico 6.000 kilómetros de alcance, pero dicen que el alcance podría ser de 10.000 kilómetros con capacidad para poder llevar hasta 15 ojivas nucleares. La pregunta ahora es, Rusia evidentemente está avanzando y está planteando, ya lo dijo su propio canciller, que una guerra nuclear no hay que descartarla. Germán, ¿cómo estás? Volvemos otra vez a molestarte. Antonio, un gusto estar contigo. Muchas gracias por atendernos nuevamente. ¿Podemos imaginar qué significa esto? ¿Qué es hoy una guerra con elementos o con armamento nuclear? Bueno, quizá el primer comentario es que no sabemos a qué se refiere Putin, si está hablando de armamento nuclear, armamento convencional especial, como mencionaba misiles, u otras armas de destrucción masiva, químicas, biológicas. La verdad es que los analistas todavía no saben qué es lo que quiere decir. Ahora, respecto específicamente a lo que decías de una guerra nuclear, aquí hemos hablado mucho de la enorme capacidad destructiva que tienen las bombas más grandes que se han diseñado y que incluso se han probado, que son 3.000 veces más potentes que la que se lanzó sobre Hiroshima y recordemos que causó 150.000 muertos. Entonces algo 3.000 veces más potente que eso, es casi inimaginable el daño que puede hacerte. Ahora, muchos analistas piensan que en realidad se está refiriendo a otra cosa, a las bombas nucleares tácticas. Esto es todo lo contrario, hacer la bomba más chiquita posible. No para destruir una ciudad, para destruir o una fábrica o un regimiento que avanza. Pero con energía nuclear. Pero con energía nuclear. Siempre estamos hablando de una bomba atómica. Entonces algunos piensan que la amenaza puede ir de ese lado. A ver, todos pensamos que cualquiera de esos caminos sería un error tremendo para Rusia, para la humanidad, iniciar una guerra nuclear. No nos importa qué tan chica sea el explosivo. Pero se está hablando entonces ahora de estas bombas atómicas tácticas. Germán, vamos a recordar, a ver, el canciller de Rusia habló de una situación similar, que se está llegando a una situación similar a la que fue en su momento cuando se pusieron los misiles en Cuba. Siguen anunciando que no hay que descartar un ataque nuclear. Desde el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, ¿se utilizó armamento nuclear alguna vez más en el mundo o nunca más? Nunca en un conflicto. Sí se han realizado montones de explosiones de pruebas, están contabilizadas alrededor de 2.000, que inicialmente se realizaban en la atmósfera, hasta que la gente pensó, bueno, esto está lanzando radioactividad a la atmósfera, no es conveniente. Entonces empezaron a hacerlo en pozos, en pozos profundos. Pero eso hasta que hace unos años, hace unos 10 años más o menos, se firmó un tratado para evitar las pruebas. Se llama el comprehensive van triti, que es prohibir incluso las pruebas. Pero a partir de entonces, que se sepa, no han ocurrido más explosiones ni de pruebas y nunca se usó en un conflicto después de la Segunda Guerra Mundial. Sé que ya te lo pregunté y repito pregunta entonces. Entonces, lanzan un misil con una cabeza nuclear. ¿Cómo es el poder de destrucción? ¿Qué lo genera? ¿El calor? ¿Qué es lo que genera el poder de destrucción? El poder de destrucción tiene varias cosas. El primero es que libera mucha energía muy rápido. Eso es lo que hace una bomba convencional, genera mucha energía. Entonces eso genera una onda de choque. Esa onda de choque es la que destruye edificios, tira abajo en bombas atómicas. Recordemos Hiroshima, por más que eran construcciones de aquella época, tiró la ciudad abajo, esencialmente. Entonces, ese es uno de los efectos. O sea, la destrucción inicial es tan brutal la onda de choque que te demuele una ciudad entera. Que demuele una ciudad entera. Por eso, depende de la potencia de la bomba, la unidad de medida son a cuántos kilos de TNT equivale. Entonces, los kilotones son... TNT es dinamita, ¿no? TNT es dinamita, sí. Son mil toneladas, un kilotón son mil toneladas de esto. Imagínate tener un millón de kilos de dinamita. Eso es un kilotón. La bomba de Hiroshima tenía 16, era como 16 millones de dinamita. Entonces, genera una explosión, una onda de choque, una onda de presión, que tira abajo paredes, edificios enteros. Ese es uno de los efectos. Ese es el primer daño que hace, el inmediato. Sí. También genera de manera inmediata un efecto de la radiación. Y eso también genera muchas víctimas. Es letal en un radio que, de nuevo, depende de la potencia de la bomba, pero en un cierto radio genera una radiación letal, como recibieron, por ejemplo, los bomberos que fueron a apagar el accidente de Chernobyl. Los que estuvieron más cerca recibieron un efecto que se llama agudo de la radiación, que eso provoca la muerte en algún tiempo, en un mes, semanas, de acuerdo a la dosis recibida. Entonces, hay un segundo efecto que es específicamente nuclear, si querés. Y después genera también una onda de calor que genera quemaduras. Las quemaduras también llevan a víctimas. Y hay también otro efecto, pero que es un poco más técnico, que es un pulso electromagnético que genera daños en las comunicaciones. Qué increíble que estemos hablando 20-22 de esto, ¿no? Ahora. Pero además como algo real. Increíble. Como algo real. Muy lamentable. Y como decíamos, por más chica que sea la bomba atómica, el problema es cuál es el camino de salida. Acá estamos viendo cómo Rusia, con su invasión, se metió en un camino. Lo que no sabemos es cómo termina esto. No, y es un camino donde lamentablemente lo que estamos viendo es que cada vez lo acentúa, lo agrava más. Exacto. Y genera sufrimiento y genera una inestabilidad que todo el mundo sufre. Muchas gracias, ingeniero, como siempre. Muy atento. Muy bien. Hasta luego, Antonio. Muchas gracias.